Hola, en este momento has de definir cuáles son los principales recursos necesarios, de qué tipo y qué cantidad son necesarios. Por ejemplo, deberás valorar si necesitas un espacio físico, mesas y sillas, máquinas o bien una patente, una metodología, un software determinado. Es probable que necesites personal, ¿qué profesionales elegirías? Y por último, ¿cuánto dinero necesitarías? Muchas gracias por tu atención.